¿Qué tal mis amigos de Escápate? Ya nos encontramos aquí en el Pico Rivera y nos encontramos con la banda Zeta. ¡Arre papaya de Celaya! ¿Cómo se sintieron muchachos de estar ahorita en el escenario? ¿Qué rollo? Cuéntenme un poquito. Nombres soñados, el Quebradita Time es un evento muy importante para nosotros, donde fuimos invitados por primera vez y esperemos no sea la última vez. Estamos contentos, agradecidos con todo nuestro público, con Dios, porque corearon todas nuestras canciones. ¿Qué decirte mi hermano? Felices. Bueno, pero platíquenme ahora cómo se sienten ustedes ahorita con la juventud, porque hay muchos chavos, estoy viendo mucha chaviza y pues la banda La Quebradita, pues eso ya viene de... yo también soy ya de los viejitos, yo bailaba la de ustedes y todo ese rollo, pero ¿cómo se sintieron? Recordamos cuando nos iniciamos por allá en los noventas, en el 94, para acá, recordamos porque los eventos se ponían así como ahora, la banda Z pegamos con la Niña Fresa y realmente la Niña Fresa es inmortal, sigue siendo y sigue motivando a la gente y ahorita nos hizo recordar un poco de lo que pasaba en aquellos años. Gracias a Dios, felices y en buena onda. Bueno, el Quebradita Time es un exitazo con toda esta gente ahorita que está apoyando aquí en Los Ángeles. ¿A qué otros lugares van a ir? Bueno, hasta ahorita nosotros tenemos una gira para el Estado de Érago, luego vamos a Chicago y luego la Florida. Sin embargo, la invitación con respecto a lo que quebradita Time está pendiente, no podemos decir ahorita fechas. Ándele. Bueno, ¿qué les parece si vamos a despedirnos con la de la Niña Fresa? Claro. ¿Eh? A ver, échale. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la Niña Fresa? ¿Quiere escaparse? Un Banana Split en buena onda, ¿no? Ay, qué pesa. Así nosotros nos despedimos de... ¡Escápate!